Esther Expósito es una de las actrices más populares del momento, pues ha alcanzado la fama internacional gracias a su participación en la serie española Elite. Ahora que cuenta con casi 9 millones de seguidores en Instagram, los cibernautas buscan indagar todo sobre su vida, y en esta ocasión, levantó dudas sobre el significado de su nuevo, misterioso y delicado tatuaje. A través de la plataforma digital, quien le da vida a Carla Rosón, presumió la tinta que decidió grabar permanentemente en su piel. La famosa se hizo fanática de este tipo de arte, ya que celebró su cumpleaños número 19 haciéndose un diseño, y ahora repitió la experiencia. Son embargo, los usuarios de las redes no logran entender qué se tatuó, pues Esther no ha revelado mucho. Expósito ha estado en boca de todos desde que comenzó a rumorarse que se encuentra en una relación con el futbolista Karim Benzema, de 32 años, pero ahora, nadie puede dejar de hablar sobre los números que grabó en su brazo. Estera ama compartir sus mejores momentos en las redes, así como sus nuevos proyectos, enamorando a millones de usuarios en las redes. Hace tan solo cinco días, la famosa sorprendió a los internautas con una instantánea en la que aparece con unos hands, crop top, blanco y delicada lencería negra. Expósito presumió sus atributos y complementó el look con maquillaje muy a la Kim Kardashian, robándose los suspiros de sus seguidores. Un manantial, breve y fugaz, entre las manos, redactó la amiga de Dana Paola. Rápidamente, la postal alcanzó 2.857.003 me gusta y 20.743 comentarios, mediante los que los usuarios de las redes le dejaron saber lo mucho que la admiran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!